DJ Patanga Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud viviendo, a su salud viviendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo DJ Patanga DJ Patanga Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que te avises si esta noche hay una fiesta Lero Lelo Lai, subando Lelo Lelo Lai, guayazo Lelo Lelo Lai, perdiendo Lelo Lelo Lai, más y gasto Lero Lelo Lai, subando Lelo Lelo Lai, guayazo Lelo Lelo Lai, perdiendo Lelo Lelo Lai, más y gasto Ay, no quiero vacilar Traiga la vecina Que subió la reta linda DJ Patanga Día para bailar contigo otra vez DJ Patanga, reggaeton pero full Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul Sobre la arena, piscanera Entra en buen calor Baila la pena, contigo niembra Se pasa mejor Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí DJ Patanga Yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta en la noche DJ Patanga DJ Patanga Me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y una gana que me delata, ataca Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y una gana que me delata, ataca Un delirio Un deseo Un suspiro Para llevarte al cielo Son palabras Son momentos Fue el destino Que nos unió de nuevo Báilame Con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Con un besito Mócame Con tu cintura Gozaré Con ese sueño Te amaré DJ Patanga DJ Patanga Báilame